Música 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 No te quiero, no me quieras Si tú me lo dices yo no te deí No me entiendas que tú lo perdiste También a tu veras que yo no perdí Música 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 Porque tú te subes Y tú a mí te subitela Por un puñado de bandera Y bien pagar 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 Y de Y bien Gracias.